Hola, soy Marta Giraldo, la directora ejecutiva de la Corporación Renata. Renata es la red de tecnología avanzada que conecta, comunica y propicia la colaboración entre la comunidad académica y científica de Colombia con la comunidad académica internacional y los centros de investigación más desarrollados del mundo. La corporación, junto a CEPELAPS y el Ministerio de Comunicaciones de Colombia, está invitando a los jóvenes a participar en el reto Renata, reto que hemos denominado Jóvenes con la e-ciencia. Jóvenes con la e-ciencia es una competición en la que los jóvenes deben crear su aplicación para la red académica colombiana. Invitamos entonces a que los jóvenes aprovechen esta infraestructura y nos den ideas innovadoras, propongan aplicaciones, servicios o usos creativos que ustedes crean que los académicos le puedan dar a esta infraestructura. El concurso está abierto, termina en las inscripciones el 31 de agosto y toda la información la pueden encontrar en las siguientes páginas www.cpelaps.me o www.renata.edu.co